Terminamos la paritaria con el Gobierno Nacional, una nueva funcionaria para empezar de nuevo en raíz de tener que contarle cuáles son las demandas de la docencia universitaria preuniversitaria y de los trabajadores no docentes. Realmente fue una especie de insulto en la medida en que otra vez había que plantear el pliego, esta vez para que la nueva funcionaria vaya a contarle al Ministerio de Economía cuáles son las demandas y ver si se puede articular una propuesta que mejore lo que ellos plantearon. Lo cierto es que presentaron un 3% para el mes de agosto, un 2% para el mes de septiembre y que si las condiciones cambian se podría mejorar la oferta. Todas las organizaciones sindicales dijimos que esa es una propuesta inaceptable y que ratificamos las 72 horas de lucha en el caso de la Conado Histórica, 72 horas de paro los días 12, 13 y 14, vamos con fuerza a sostener las medidas de fuerza, hacer crecer el paro y de manera rotunda a ganar la visibilidad pública para hacer retroceder al gobierno y que modifique estas políticas que claramente van en contra de la Universidad Pública.